Y más televisión tiene el placer de contar en sus micrófonos con la presencia de poder charlar con el expresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también actual profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha de la UCLM, José María Barreda. Un placer, encantada de estar con usted. Encantado, muchas gracias. Vamos a repasar ese artículo de opinión que ha suscitado interés en muchos medios de comunicación, autonomía y sanidad, el valor de la política de cercanía. Usted repasa la trayectoria de las infraestructuras sanitarias desde el año prácticamente 1995 hasta la actualidad, con los diez años de la Facultad de Medicina, hasta la implantación también del grado y del nuevo hospital universitario de Ciudad Real. Me gustaría preguntarle, porque llama la atención, que usted dice que en 1995 la situación, las infraestructuras sanitarias eran tercermundistas. Luego esta situación fue cambiando. ¿Por qué este adjetivo? Sí, porque así era. Entonces no se habían producido las transferencias sanitarias a la comunidad autónoma. Funcionaba lo que se llamaba el territorio insalu y desde hacía muchos años no se había invertido prácticamente un duro, si me permite utilizar la moneda que entonces había, ni una sola peseta, en las provincias de Castilla-La Mancha y particularmente en la provincia de Ciudad Real. Teníamos un déficit de infraestructura brutal. Los hospitales que teníamos estaban viejos y obsoletos, carecían de la mayor parte de las especialidades, no había ningún tipo de tecnología, teníamos un déficit brutal de médicos y de enfermeros y enfermeras. En Ciudad Real la gente moría por enfermedades evitables. Es decir, que había una situación muy mala. Por eso la calificaba de tercermundista. Era necesario que tomáramos manos en el asunto e influyéramos para cambiar esa situación que era muy injusta. ¿Usted al frente del gobierno regional por aquel entonces empezó a fraguar lo que luego ya serían las gestiones del nuevo hospital universitario de Ciudad Real? No, pero por entonces yo estaba en el gobierno, sí, era vicepresidente del gobierno, pero era secretario general del Partido Socialista en Ciudad Real. Entonces yo recuerdo que para eso tienen que servir los partidos políticos, que tienen muy mala fama, a veces justificada, entre los ciudadanos, porque daría la impresión en ocasiones que se dedican solo a tirarse los trastos a la cabeza. Pero yo recuerdo que entonces hacíamos un trabajo muy importante, como lo sigue haciendo ahora. Hicimos un análisis sobre las necesidades sanitarias en la provincia de Ciudad Real y en el Comité Provincial adoptamos una resolución para cambiar esa situación y para hacer presión en el gobierno de España, que era un gobierno presidido por un socialista, pero que a nosotros nos daba igual, porque nuestra obligación no era dar satisfacción al gobierno de España, aunque fuera de nuestro mismo color político, sino solucionar los problemas de nuestros paisanos, satisfacer las necesidades de los habitantes de Ciudad Real. Entonces funcionaban, los más viejos del lugar se acordarán, lo que se llamaba el complejo hospitalario, el hospital de Alarcos y el hospital del Carmen. Ninguno de los dos por sí solo era suficiente y ninguno de los dos tenía capacidad para ampliarse, porque tenían unas parcelas muy pequeñas, porque estaban los soletos, el de Alarcos lo inauguró Franco en el año 67, imagínese cuál era la situación. Entonces optamos por hacer un nuevo gran hospital, un hospital que supusiera un salto cualitativo en la calidad asistencial y que significara algo más que cambiar de unos edificios a otro nuevo, sino que aprovechando esa coyuntura, introdujéramos más médicos, más especialidades, que la variable de diagnóstico, que en realidad es lo que define una buena sanidad, mejorara, la variable de diagnóstico consiste en que los médicos pueden hacer lo más rápidamente posible un diagnóstico acertado, para poder dar el tratamiento adecuado con la mayor rapidez posible. Esa variable de diagnóstico era muy mala entonces y eso ha cambiado radicalmente con el nuevo hospital. Hubo que pelearlo porque entonces el Insalu era el que decidía, no el gobierno autónomo, y se resistieron. Recuerdo que hicimos una presión con el presidente González, con la ministra Ángeles Amador, y finalmente la ministra Ángeles Amador se desplazó a Ciudad Real en el año 95 y se comprometió a construir un nuevo hospital. Como ya se barruntaba que iba a haber un cambio de gobierno en las elecciones generales, como lo hubo al año siguiente, que en las elecciones la ganó el Partido Popular, lo que quisimos fue asegurar que antes del cambio de gobierno el proyecto estuviera hecho y la obra adjudicada para evitar que hubiera un cambio de opinión. Si me permite, ¿contó también con el apoyo de la oposición porque lo pone de manifiesto, que contó también con el apoyo del Partido Popular? Sí, a eso es lo que le iba a decir ahora precisamente, que se produjo el cambio de gobierno y debo reconocer que la ministra Ángeles Amador, lógicamente, cesó y entró como ministro de Sanidad Romay Becaría del Partido Popular. Tuve una entrevista con él, él se comprometió a seguir con el hospital y así lo hizo, efectivamente. Y finalmente, diez años después, para que se vea lo que cuesta crear una infraestructura de esta naturaleza, ya siendo presidente, tuve el honor de inaugurar el hospital. Pero el hospital necesitaba un complemento fundamental para mejorar la calidad asistencial, para que supusiera un estímulo intelectual y científico a los médicos, que era convertirlo en un hospital universitario. Y era importante, por tanto, que hubiera una facultad de medicina. Formación. Claro. Eso siempre los médicos lo reclamaban. Es decir, tener un hospital que sea universitario implica que los médicos pueden hacer sus doctorados, pueden hacer trabajos de investigación, tienen alumnos en prácticas, están los MIR. En fin, es un ambiente muy diferente. De tal manera que cuando hubo que ampliar la oferta universitaria en la Universidad de Castilla-La Mancha, a competencia del Gobierno regional que yo presidía, decidí que la facultad nueva de medicina se instalara en Ciudad Real. Ya teníamos una en Albacete, muy buena, que funciona muy bien, que nos sirvió de modelo y de ejemplo. Y debo decir, diez años después, que la facultad de Ciudad Real es magnífica. Uno de sus objetivos, me imagino, pretendía con este artículo poner de manifiesto que las decisiones de los gobernantes inciden de manera directa en la ciudadanía y que no es fácil, que no se hace todo a la primera de cambio, como se suele decir vulgarmente. Y también hay que contar con la cooperación entre diferentes partidos, que al fin y al cabo lleva a infraestructuras tan importantes a día de hoy. Efectivamente, ha entendido perfectamente el mensaje. De eso se trata y eso era un poco la idea que quería trasladar. En política, como en la vida, es relativamente fácil destruir, pero es muy complicado construir. Y construir exige más esfuerzo. Y construir infraestructuras de todo tipo, pero particularmente sanitarias, implica que durante mucho tiempo tienes que tener una inversión mantenida, que no sea esporádica. Eso es lo que empezamos en aquel ciclo y dio sus frutos. Yo puedo decir sin exagerar, porque es absolutamente constatable, que durante aquellos años, más del 50% de los centros de salud existentes en nuestra provincia se hicieron entonces. En aquel tiempo se hizo mucho más que durante todos los años anteriores del siglo XX en nuestra provincia. No, parece exagerado, pero es absolutamente demostrable. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la autonomía. Porque esas decisiones dependían de nosotros mismos y además teníamos la capacidad para financiarlas. Esa es la ventaja de la política de cercanía. Me gustaría preguntarle, claro, choca mucho ahora con la situación que estamos viviendo en la pandemia del COVID-19, que incluso usted lo cita en el artículo. Se están pidiendo la ayuda, se está pidiendo la ayuda de muchos sanitarios. A su juicio, ¿cuál cree usted que ha sido, no sé, el fallo, no sé si llamarlo el fallo, extendible al resto de Castilla-La Mancha, no solo en la provincia de Ciudad Real, también al resto de España, en el inicio de la pandemia, quizás improvisación? ¿Cuál cree usted que fue el fallo si en Ciudad Real gozamos de esas buenas infraestructuras y de buen personal sanitario? ¿Qué cree usted que falló? Imagínese cómo estaríamos si durante aquellos años no nos hubiéramos dotado de esa infraestructura. Debo decir que además del hospital de Ciudad Real hicimos uno nuevo en Tomelloso, el hospital de Tomelloso, y ampliamos y mejoramos los demás. Además ampliamos y mucho el de Alcázar de San Juan, también el de Manzanares, también el de Valdepeñas y el de Puerto Llano. Y además contratamos a 10.000 médicos. Algunos de ellos fueron despedidos en el ciclo político siguiente. Pero hicimos un esfuerzo. Cuando has sido responsable de un gobierno y analizas una situación tan dramática como esta que estamos atravesando ahora por la pandemia, necesariamente te tienes que solidarizar con los responsables políticos del momento. Es muy complicado. Y además les ha tocado una experiencia inédita, insólita. No había un manual que seguir. No había ninguna experiencia precedente. Todo era nuevo, con un virus además muy desconocido, del cual no se sabía nada e incluso todavía se sabe poco. Y la verdad es que esa situación de desconcierto o de pillar desprevenidamente, como usted ha indicado, fue algo generalizado en el mundo y desde luego en toda Europa. No solamente en España y en la comunidad de Castilla-La Mancha. Digo esto, ¿para qué? Bueno, para poner de manifiesto que efectivamente la cuestión era muy compleja, era muy difícil y habría que hacer un gran esfuerzo. Yo creo que ahora estamos viviendo una coyuntura tan excepcional que se debería hacer un esfuerzo de colaboración, de entendimiento, de consenso. Los ciudadanos no quieren que los partidos estén enfrentando siempre y no acordando nunca. Yo creo que eso es un planteamiento equivocado. Los ciudadanos quieren, como es lógico, que se solucionen sus problemas, que se sea capaz de encontrar medidas que mejoren sus condiciones de vida. Para eso tienen que servir los partidos políticos y hay ocasiones en las que estos tendrían que ponerse de acuerdo porque el enemigo común, en este caso sí puedes hablar de enemigo porque es el virus, no discrimina ni política ni ideológicamente. Y luego no olvidar nunca una cosa que parece elemental pero que a veces se ha olvidado y es que el contrario político nunca debe ser considerado enemigo. Es un adversario político, pero a un adversario se le respeta. Con un adversario hay que dialogar, hay que saber llegar a entendimientos, hay que saber tender la mano y abrir los brazos. Y sin embargo a un enemigo lo que se le quiere es aniquilar. Esto conceptualmente es importante porque a veces hay quien considera enemigos a los adversarios y eso es un error muy grave que en España, que en la historia de España, por cierto, a la que me dedico profesionalmente, ha tenido efectos muy dramáticos. Para ir finalizando, señor Barreda, me gustaría preguntarle. Hemos puesto de manifiesto la importancia de la formación en el Hospital Universitario de Ciudad Real. ¿Usted cree que se está tratando de una forma justa al colectivo sanitario, que también ha habido muchas protestas? ¿Usted cree que están recibiendo las mejores condiciones? También hablo, por supuesto, aquí en Castilla-La Mancha. Bueno, yo creo que la sociedad comprendió de golpe, cuando salíamos a los balcones a aplaudir lo que estaban haciendo, cuál es su valor y cuál es su mérito. Y solamente un necio confunde el valor con el precio. No hay precio para pagar lo que están haciendo. Tiene un valor incalculable. Pero, sin embargo, hay que pagarles mejor, porque desde mi punto de vista son unos profesionales que, teniendo en cuenta qué es lo que hacen, su importancia objetiva e incluso el riesgo que corren para atender a los demás, no siempre están suficientemente bien retribuidos. Pues vamos a emplazar a los telespectadores, si les parece, de IMAX Televisión. Les invitamos a leer ese artículo de opinión, donde se relata la trayectoria sanitaria de las infraestructuras de la provincia de Ciudad Real. Y muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutos. Gracias. De nada, encantado.